¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Ark Survival Evolved. El día de hoy estamos continuando, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Y acompañándome, como siempre, están Omega y Debrae. ¿Cómo están, tribu? Eh, ¿qué hubo? ¿Qué buena onda? ¿Y ese pavo? Está listo para nadar. ¿Cómo es Debrae? Gordo, gordo, gordo. ¿Cuándo lo vamos a...? En Navidad lo vamos a hacer este... Lo está engordando para Día de Acción de Gracias. ¿Verdad que sí, Omega? ¿Verdad que sí, Omega? Lo estás engordando para Acción de Gracias. ¡Dilo! ¡Dilo, Omega, que lo estás engordando! ¡Dilo! ¡No, no, no! ¡Anoréxico! ¡Ya lo soltó! ¡Ya lo soltó! ¡Denle, denle! Se te fue. ¡Benjamin! Se me hace que se te largó ya. Creo que nos escuchó nuestra conversación y ella dijo... ¡No, no, no! ¡Cáiganle! Se estaba sonando un... ¡No! Ya ves, Omega, ya la regaste. Nos escuchó que no lo íbamos a comer. Ya se va, mira. ¡No! Olvídalo, ¿eh? ¡Ven, ven, ven, ven! Olvídalo. Ven para acá, pajarito. Ven para acá. Yo sí te quiero. Yo sí te quiero, pero frito. Yo sí te quito. Yo sí te quiero, pero en el horno. ¡No! Ya se fue más, mira. Sí, ya. Olvídalo, ¿eh? No sé, dijo mangos. Mangos, me voy a quedar. Creo que siempre sí se asustó el pajarito del Omega. Pero bueno, como siempre les recuerdo que su like es importante para que continúe la serie de Ark. Muchas gracias por todo el apoyo que dejan en cada uno de los videos. No se olviden de apoyar fuertemente este capítulo con su poderoso like, con su comentario, compartiendo los videos con sus amigos a través de las redes sociales, sobre todo para que no mueran los paquitos en este episodio. Sobre todo por escasos que está allá. ¿Qué será? Es la ratita. No, allá hay un diplodocus o qué es eso. Ah, sí. Pero tiene silla de montar. ¿Y ese? Ah, sí. ¿De dónde salió? Yo lo agarré. ¿A qué hora y cuándo? Ah, chinguegos. ¿Y ese cuándo los acates? El Omega es escano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Porque quería ver cómo era. Siempre, siempre, siempre me sentí tentado a ver cómo funcionaba el transporte público de los pica piedra. A ver, súbale de lugares. Va para Rocaplana. Va para Rocaplana. Súbale y mire, lleve. Oye, si corre, míralo. Sí, si corre. Oye, y no se cansa tan rápido, ¿eh? ¿No? Sí corre y no se cansa. Nomás que no pega. Sí, es lo malo. Es nada más como que un medio de transporte para muchas personas, ¿no? Si tuviéramos una tribu de 12 personas, estaría bueno porque podríamos llevar a varios, pues, ustedes, yo no. Ah, caray. ¿Sí dispara? ¿Cómo que sí dispara? ¿Dispara caca o cómo? Ustedes los que pueden disparar. Escupitajos, ¿no? Como llama. Escupitajos, como le llama. Oye, le puse más energía para que aguante más. Esto está bueno para hacer viajes largos. Bueno, no, para eso está el tape. Para eso está el tape. Para eso está el tape. ¿Se le puede? Sí. Sí. Oye, pues, está chido, ¿eh? Oigan, ya me bajé, bájense. Ah, caray. Bájense, ya se acabó el viaje a Rocaplana. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a utilizar por primera vez en la historia desde que tameamos al poderosísimo rey de los mares, es el monstruo del Lodge Ness, mejor conocido por el barrio como Nessie. Ven para acá, Nessie. 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 No me ignores, Nessie, que se siente feo. Nessie. Nessie sordo. Nessie. No me oye, ¿eh? En serio, le estoy chiflando. No, yo creo que ha de estar lleno. Su inventario ha de estar lleno. A ver, aguántenme ahí. Ahí viene, ahí viene. ¡Metroleo! 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 Mondrigo, Nessie, me la aplicaste, ¿eh? Pero, ¿quién lo calle? Oye, es que así nos llevamos, el Nessie y yo así nos llevamos. No se apuren ustedes, así nos llevamos él y yo. A ver, pónganse ahí en la costa, porque esto va a funcionar de la siguiente manera. Por primera vez... Ah, ¿me robó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Pajarraco me...? ¿Qué pasó aquí? ¡Ya no veo nada! ¡Ya no veo nada! ¡Ya no veo nada! ¿Qué pasó? Ya, ya salí del agua. Di un revoltijo de Zarkus, Giga, Rex y de todo. ¿Qué está haciendo el Quetzal? ¿Por qué el Quetzal se anda moviendo? ¿No está en pasivo? Desde hace rato está atacando. ¿Por qué? Se supone que deberías estar en pasivo tú, mono. ¿Quién lo puso en neutral? ¿Quién fue el chistosito que se le ocurrió chifrar neutral? ¿Alguien de ustedes chifló neutral? Porque no solamente ese es el primero que le pongo, ¿eh? Ya vi que el tape, el polvo y todos mis dinosaurios que estaban ahí frente a la casa, todos están en neutral. Así que uno de ustedes dos le chifló neutral a todos los dinosaurios que estaban ahí. Todos los que deben estar en pasivo. ¿Siempre dices eso, Debra? Yo no fui. Siempre dicen eso ustedes dos. Siempre se excusan con él. Yo no fui. Pero es obvio que fueron ustedes. Aunque digan yo no fui, es obvio y lógico que no se pusieron así por sí mismos. Ya, ya lo pude zafar. Espérenme. Espérenme ahí en la costa. ¿A quién agarró ese desgraciado espino, caray? ¿Yo? Pues quítalo. Para que no esté. Pues lo estoy quitando. Lo acabo de destrabar de ahí precisamente para poderme poner de este lado y me lo vuelves a poner enfrente. Ahora sí, ya está aquí. ¿Cómo le quito la silla? Así. Entramos por este lado, le quitamos la silla y le vamos a poner la poderosa. Todos alaben al poderoso. Al inmortal. Al imponente. Monstruo. Mira, este sí tiene la silla por encima. No como el tapejara. No como el... Digo, no como el quetzalque. ¡Ah, mira! ¡Míralo, Omega! ¡Míralo, Omega! Dale, dale, Debrai, dale. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Omega, nos tirates! ¡Omega, nos tirates! ¡Nos tirates! ¿Qué onda? A ver, hay una cosa que no... No, Omega, lo acabamos de destrabar y ya la regaste. Tráetelo para acá. Ahí va. ¡Omega, devuélveme mi transporte público marino! Creo que... A ver, ahorita nos caímos Debrai y yo. Eso quiere decir que para poder movernos todos a través de esta plataforma vamos a tener que construir algo, ¿eh? Oigan, así como por casualidad, ¿ya dije lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy? No. No lo he dicho, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy... Ya, 30 minutos después. Lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy es que vamos a utilizar al Nessie. Es que me quedé ahí. Dije que íbamos a utilizar al Nessie, pero no dije para qué. Entonces ahorita todos están como en suspenso de... ¡Wow! ¿Qué van a hacer? No me lo imagino. Igual habrá quien sí se le pasa por la cabeza. Pero la cosa es que nos vamos a meter a las profundidades del mar. Porque vamos a conquistar al depredador más grande de la profundidad, que es el Mosasaurio. Ahorita mismo nos vamos a lanzar sobres del Mosasaurio. A ver si podemos traernos unos cuantos. Por lo menos uno para cada uno. Y si no se puede uno para cada uno, pues ya de perdida... Este... Una hembra y un macho. ¿Crees que se puedan criar, Omega? Sí, no. Los del mar no. ¿Ninguno del mar ni el Mosasaurio? Ninguno del mar. ¿Seguro? Se supone que sí. ¡Qué garros! ¿Qué crees, Debra? Y te quedaste sin Mosasaurito. Ni modo. Casi siempre traemos dos. Sí, yo soñé con un Mosasaurito. Yo ya lo estaba viendo el pequeñísimo ajolote flotando ahí en el agua. Pero no, resulta que no tendremos un pequeño renacuajo Mosasaurio. Tendremos que tamear tres. A ver si encontramos tres. Porque yo la vez que fui, no encontré ni a uno. Ni a uno siquiera. Esperemos que tengamos suerte ahorita. Ya le he dado suficiente tiempo a los Mosasaurios de que aparezcan. Puede que ya hayan respawneado y que salgan muchos. La última vez me salieron un montón de Mosasaurios. Los exterminé y por eso dejaron de aparecer. Pero ya les dimos chance. La población debe estar otra vez al tiro, ¿no? Aquí va el capitán. Allá va la pro. ¿Qué le vamos a decir? ¡Alfred! ¡Da vuelta al izquierdo! Yo les voy a decir... ¿Qué es Jaime? Yo les voy a decir... ¡No! Porque esto es trata de blancos. Así que se me pela. Entonces piensan que era el transporte público. Pero no era trata de blancos. Así que ya marcharon. Ahí está. Completamente sellado el techo. Con eso ya no deberían... Este... ¡Ah! ¡Lo atravieso! Este... ¡Omega! ¿Qué onda? Este... ¿Me puedes traer una puerta? Creo que no calculaste eso. ¡Ups! ¿Saben a qué me recuerda esto? Al capítulo de Drake y yo. ¿Sí lo vieron, no? Sí. Cuando hace la casita en el árbol. Y se le olvida al Drake hacer la puerta justo a eso me recuerda. Bueno, me quedaré aquí. Vamos a ver si ya... ¿A dónde fuiste, Omega? Bueno. Adiós, Omega. Ahí se queda el Omega. Y el Drake también se fue. No, no sirve. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que no sirva? ¿Cómo es posible que esto no sirva? Si la plataforma no funciona, chavos. Vamos a tener que recurrir al plan B. Ahí va una. Otra más. Otra más. ¿De madera? No hay de metal. No hay de metal, Omega. Lamento decírtelo. La otra que podríamos hacer ya después sería ponerle ballestas, pero... Pero pues eso será más adelante, ¿no? Porque ponerle ballestas está un poquito más complicado. A ver, siéntense. A ver, ¿centavos? ¡Ya no se caen! Pero así no podemos disparar. Ya no se caen. Pues por lo menos medio de transporte tenemos, ¿eh? Por lo menos medio de... ¡Eh, eh, eh! A ver, aguántenme. Aguántenme. Déjenme intentar algo. Déjenme intentar algo. Ah, no, espérense. No puedo aquí, no puedo aquí. Si hago eso, va a valer caca todo. A ver. Vamos a intentarlo de este lado. ¿No pueden disparar? ¿No pueden disparar, seguros? Nada. Qué guaguas. Bueno, esa es una cosa muy triste, pero bueno. Oigan. Este, no sé si ya se dieron cuenta, pero no traemos traje de buzo todavía. Y ahora que lo pienso, ¿y el oxígeno por qué no nos aparece? Porque no se han puesto el traje de buzo. Precisamente porque no se han puesto el traje de buzo. Por lo que acabo de decir, Debra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasa si nos electrocuta una melusa? Nos bajamos todos. Bueno, no sé si ustedes. Ustedes creo que no, pero yo sí. Yo sí me bajo. ¿Ya se pusieron el traje de buzo? Ya. Ahora sí, ya está. Ok. Ok, perverso. Ahora estén atentos, ¿eh? Estén atentos a cuando vean un mosasaurio, me dicen. Y nos lo reventamos. Ah, no. Ya lo vi. Ya vi uno. Aquí hay un monstruo de alabones. Híjole. ¡Ay, caray! Tenemos un problema, Houston. Nos va a romper las sillas. Exactamente. Nos va a romper las sillas, dale. Exactamente. Ese es el problema, Houston. Ese es justamente el problema, Houston, del que yo estaba hablando. Pero a ver. Ahí viene Nessie. Sí, ya lo vi. Pero me lo reviento, ¿eh? No te preocupes que esta va a ser una batalla de Nessie versus Nessie. Me lo voy a reventar en corto. En corto. Me bajan como uno. Sí, pues es que la... Por la silla. ¡Ay, son tres! ¡Ay, son tres! La montura que traigo está chida. Híjole, ¿y sabes cuál es la pasiva de estos vatos? ¿Qué? Que cuando son muchos, se les aumenta la fortaleza. Ah, sí. Por eso les bajas 273. Sí. Pero ya, como ya maté a la mayoría de ellos. Ya los maté a todos. ¡Mira una vallenota! ¿Dónde? Ah, chicheto. Pero esa es mansita. Esa es mansita. Esa mientras tú no le pegas. Pero nos da carne de calidad. Sí, pero mientras tú no le pegas no te va a pegar. Así que ahí déjenla. No manches. ¿Qué? Sí, sí. Estobaban unas... Unas de estas cosas, unas medusas, ¿eh? No es cierto, estaban bien lejos. No, atrás. Tú relaja la raja, Debra. Por eso... Estaban bien lejos. Sí, sí las vi. ¿Sí? Por eso me moví. Precisamente nada más por eso me hice patracito, pero pues estaban lejísimos todavía. No, mire esas de la piedra. Por eso... ¿Se buquean? De esas estoy hablando precisamente. A ver, ustedes atentos con el... Con el mosasaurio, ¿va? Atentos con el mosasaurio. Ya no lo veo. ¿Quién estaba por aquí? Ya vamos. Híjole, las anguilas eléctricas, ¿eh? Las anguilas eléctricas son preocupantes. Ahí vienen, ahí vienen. Esas desgraciadas sí son muy, pero muy preocupantes. Esas no te bajan, pero... Ya a la larga sí te pueden bajar un montón de vida. También te electrocutan también como la medusa, pero a la larga ya te empiezan a bajar un buen de vida. Ve otro monstruo de Lagones a la derecha. Y si miran a la derecha, queridos pasajeros, podrán ver al legendario monstruo de Lagones. ¿Saben qué? Empiezo a creer que si nos encontramos a uno... Van a salir más, ¿eh? No, si nos encontramos a uno ya tuvimos suerte. Ok. Porque sí están escasos los mosasaurios. Sí, efectivamente. Es que está el más profundo todavía, ¿no? No, pues sí, ya estamos hasta abajo, Mega. Ya estamos hasta abajo, no sé si ya te diste cuenta, pero... Ya estamos lo más abajo que se puede estar. ¡Lléguenle! ¡Lléguenle, Nessis! ¡Lléguenle, los Nessis! ¡Cáiganle, cáiganle, cáiganle! Bien, bien, bien. Aquí lo más peligroso, fíjate, que no es ni el mosasaurio ni... Ni nada. Son las mendigas medusas. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me ha caído! ¡No me ha caído! Nos están agarrando, ¿eh? Nos están agarrando. Me pescaron ahí, me pescaron ahí, me pescaron ahí. Va, va, va. Me volteo y los reviento. Me volteo y los reviento. ¿Por qué? Por puro placer, nada más por deporte. Por venganza. Por pura venganza nos voy a reventar. ¡Ah, no esperen! Nada, no pasa nada. ¿Les está haciendo daño a ustedes? A ustedes no les hace daño, ¿sí? Un poquito. A mí me está saliendo un ojito rojo. ¿Un ojito rojo? Mi ataque de oxígeno. Se rompió mi ataque de oxígeno. ¡Me reventó! ¡No! No me digas, hombre, Debrae. ¿Ya tan rojo no se rompió? ¿Sí? Charros, ¿no? Pues bájese, joven. Bájese. ¡Adiós! El mío todavía aguanta. Vamos con las pirañas, ya vamos con las pirañas. ¡Ay, cómo me está pegando a mí la piraña, chihuahuas! ¡Estoy flotando! Carbonemis te está pegando. Sí. El Carbonemis. ¿Qué tal? El Nemis Nemis Carbo Carbo. Chale, pues, ¿cómo le hacemos con Debrae si ya se murió? Tendríamos que hacer otros tres tanques de oxígeno para cada quien. Pues sí, pero pues ya estamos hasta acá, ya... Ni modo de regresarnos por un tanque de oxígeno nomás. No, ríjensela, ríjensela. Yo aquí, este... Lloro. Aquí lloraré en mi sobredad. Yo aquí... Aquí lloraré en mi sobredad. Yo aquí saco el Clorox. Aquí saco... ¿Aquí es donde saco el Clorox? Se hace bolita en frente de un cactus, se pone su sombrero, chalo y... Ahí se queda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Mosasaurio? Estaba bajito, pero ya... Ahí está. No, esa es la ballena. Ese es el Vallenón Omega. ¿Aquí hay Nessies? Los Nessies... No, 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 no. Hay problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un montón de mantarrayas. Sí, por un momento me asusté. Pensaba que era un calamar gigante, pero no. Ay, ese que está abajo sí lo es, eh. Ese que está allá abajo sí lo es. Oh, sí, sí. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Que ese es otro de los que sí les debes de tener miedo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que les dije que me había salido un mono bien raro? Un Shiny. Sí. Es ese. Míralo. Mira cómo le salen brillitos, Omega. Mira cómo le salen brillitos. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Le salen brillitos. Ese es Shiny. No sé qué hace. No sé si se puede tamear o no. Pero está bien raro. No nos atacó, ¿verdad? No. Sí venía hacia nosotros, pero no nos atacó. Pero no nos atacó. O no le diste tiempo. A ver. ¿Y no hizo el torbellino? A ver. No, no lo hizo. Y no se ve que tenga intención de atacarnos. Posiblemente porque vamos en un Nessie. A lo mejor. Como vamos en un monstruo de lago Ness nos respeta el men. Estamos en el... No, ahora sí ya. Va a ser el torbellino y estoy bugeado. No, ya me safe. Va a ser el torbellino, eh. No lo veo. Ah, caray. Yo tampoco lo veo. No sé, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Me quiere portar. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Pero es bien lento. Veo una cabeza. Pero es bien lento. Veo una cabeza de Omega salir de una silla y dice... Yomi, Yomi. ¡Ah, la ballena! Yomi, Yomi. Las ballenas no hacen nada, Omega. Las ballenas no hacen nada. Tú relaja la raja. Porque si no se te sale la fruta. No, pues ya se le salió. Ya se le salió como tres veces la fruta al Omega. Ahí está el mosasaurio. Ya lo vi, Omega. Ah, sí, ya también. Vi la colita. Sí. Ya lo vi. Entonces, el plan es... El plan... Bajarnos. No sé, yo esperaba que pudiéramos disparar desde aquí. Pero en vista del éxito no obtenido, se me hace que va a ser lo siguiente. Vete equipando ya tu... Espera, déjame intentar algo. Me voy a bajar. Voy a disparar un gancho. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Ven, vente aquí. Sí, sí puedo cambiar de arma. ¿Sí? Bueno. Mira. Tú dale, tú dale. Vas, vas. Suéltate, suéltate más. Dale desde ahí. No, ya te están tragando, Omega. Ya te están tragando. ¿Cómo haces? ¡600! ¡No manches, Omega! ¡No me ha caído! ¡Alzate! 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 ¡No me ha caído! Ah, no, pero no fue a mí. Fue a la construcción. Ah, sí, se reventó una silla. Se reventó una silla, eh. Súbete, Omega. Súbete a mi moto. Nos quedan dos sillas. La de Debrai ya peló. Ah, y la tuya también, eh. No, espera. Se rompió. La tuya ya también peló. Ya solo nos queda una silla. Ahí está. ¡Ay, mendigos! ¡Ah, y un delfín! Desgraciados delfines nada más llegan a estar trolleando. Los voy a matar, eh. Entonces, ¿cuál es el plan? Este es el plan, Omega. Este es el plan. Este es el desgraciado y cochino plan. ¿Lo ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta el plan, Omega? ¿Te gusta? Me uno a la causa. Bien, perfecto. A ver, equipate. Equipate, Omega, el arpón ya de una vez. Equípatelo. Ya equipado, eh. Ya ahí viene el mosasaurio. No, no es cierto. Todavía no viene. Nos vamos a tanquear con el plesiosaurus, eh. La técnica va a ser tanquearnos con él. Híjole, va así al calamar. Me lleva la chiripiorca. ¡No! ¡Se va! ¡Se va! ¡Nessy, se va! ¡Me electrocutan! ¡Me electrocutan! ¡Me electrocutan! ¡Me electrocutan, Nessy! ¡Ayúdame! ¡Me electrocutan! ¡Viene una méndiga! ¡Muere, cosa! Ya. ¿Me libré de esta? No, no. Me está dando él. Si lograra subirme a Nessy, va a matar al... Va a matar al mosasaurio. ¡Va a matar al mosasaurio! ¡Va a matar al mosasaurio! ¡Muere! ¡Muérate! ¡Muérate! No manches, no veo nada. Yo estoy pegando aquí a lo loco. Pero no veo... Voy a matar al mosasaurio, eh. Tengo un mal presentimiento de que lo voy a matar. Yo estoy pegándole las anguilas. Yo estoy... Tratando de ver quién me pega a mí. ¡Oh! Dice comida... Pon comida para domesticar. ¿A quién? ¿Ven a la anguila? Pero... Es que esa se tamea pasivo, Omega. Ya. Ya la libré. ¡Omega, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ya la voy yo también! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No estoy dando! ¡Dale, Omega! ¡Dale! Ya le di yo otro. ¡Jole, méndiga! Ya le di otro. Anguila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya lo vi. Ya lo vi. Ya se aplacó, eh. No sé por qué se aplacó de pronto. ¿Se está huyendo? Sí, se me hace que ya se está durmiendo. Tenemos que atinarle uno más, Omega. Uno nada más. ¿Dónde está Nessie? ¿Dónde está Nessie? No sé. Creo que él se murió. ¿Y no puedo nadar? ¿Por qué no nado? No, no está. No puedo nadar. No veo a Nessie, eh. Ya no lo veo. No veo a Nessie. Va una anguila rumbo a tu posición. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Va una anguila justo hacia allá. Déjame la reviento. Ahí está, peló. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, sí es cierto. Ya lo vi yo también. Déjale chiflo. Pero está súper lejos. Déjale chiflo. ¡Ve, Nessie! ¡Jole! ¿Ahora tú qué quieres? A ver, tú chiflale y yo te cuido. Es que no puedo nadar rápido. Tú nadas más rápido que yo, Omega. ¿Por qué será? Porque traigo el escudo posiblemente, sí. ¡Oh, aquí está arriba! ¡Ay, dale, 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 dale! ¡Dale uno más! ¡Atínale, Omega! ¡Atínale! ¡No le doy! Se está yendo rumbo al calamar gigante. Se está yendo rumbo al calamar. ¡No, se largó! ¡No, se largó el Nessie! ¡Híjole, Omega! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Medusas? Me quedé sin energía, Omega. No manches. Sí. ¿Dónde estás? Me quedé sin energía, Omega, ¿eh? No te veo. No te veo. Estoy tratando de usar mi último respiro para salir de aquí, pero ya no voy a poder. Ya no tengo energía, Valí. Valí, caca. ¿No tienes ganchos, Omega? Jálame, jálame. ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, babosos! ¡Adiós! Y ahorita nos llega un calamar. ¡Lucen! No, no, no. Oye, ni digas. ¿Esto es electricidad? No te le acerques mucho, ¿eh? No te le acerques mucho porque se enoja. No te le acerques mucho a ese men porque se enoja. Creo que vamos a tener que utilizar el plan B. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? Ir por los zapitos. Vamos a tener que ir por los zapitos y luego regresar en zapito. Por aquí debería estar el... Sí, de hecho, creo que fue exactamente por aquí por donde salimos, Omega. O sea, que si mis cálculos son correctos, nuestro queridísimo amigo Nessie debería estar... Sí, es aquí, Omega. No, hombre, atinadísimo, ¿eh? Atinadísimo, Omega. Debería estar a la izquierda. No, aquí derecho. Se fue hacia allá. Si seguimos avanzando aquí recto, nos lo vamos a encontrar, mira. Watch out. Ahí está, míralo. ¿Qué les dije? Que les dije que el Nessie iba a estar... Y van justo a atacarlo. Están dándole una... Justo van a atacarlo, justo van a atacarlo. ¿Crees que puedan contra él? No, pero aquí está el Mosasaurio. Sí, a mí... Es que acuérdense que la primera misión es rescatar a Nessie. La primera misión va a ser rescatar a Nessie. Ya después nos ocupamos de todo lo demás. ¿Dónde está Nessie? ¿Sí me está siguiendo o no? Atrás de ti. Sí, sí me está siguiendo. Sígueme, Nessie. Es más, déjalo, pongo pasivo. No, ya se agarró a pelear. Déjalo, pongo pasivo. Ponlo en pasivo. Ahí está, ya. Ya, ya. El eco del silbidito abajo del agua, ¿no? Ya, ahora sí no le deben de hacer nada. Ya. Los llevamos justo a la orilla. Lo vamos a dejar en la costa, ¿no? Ya saben, eh. Cuidado con las medusas. Cuidado con todo lo que nos pueda tumbar de la montura. Porque en ese caso estaríamos perdidos. Ok. Perdidos. Así que... Mucho cuidado con eso. Vamos, desciendan. Desciendan. Cuando veamos al mosasaurio y ya lo tengamos cerca, equipamos el arpón. Y nos lo empezamos a plomear. Bueno, tú, Debrae, como no tienes arpón, tú con las flechas. Con las flechas narcóticas. Sí, con la ballesta. Viene un Nessie. Ay, caray. Chihuahuas. Viene un Nessie. Déjamelo reviento porque si no va a estar dando lata. Déjamelo reviento porque si no va a estar dando lata. ¿Peló? ¿Ya peló? Falta uno, le falta uno, le falta uno. Está huyendo. ¡Cáese, cáese! ¡Le falta uno, le falta uno! Ahí está, peló. ¡Uh! ¡Me lo llevé! ¡Me lo llevé, canijos! ¡Me lo llevé! ¡En su cara! Está muy cerca del calamar, ¿eh? Está muy, muy... Dejen, yo lo atraigo. Ustedes quédense ahí atrásito. Yo lo voy a traer. Y cuando vaya llegando hacia allá, persiguiéndome, ustedes le dan. Falta el remolino por ti. ¿Crees que me alcance? ¡No, no, viene por mí! Va, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Viene por mí el... 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 Mosa. ¡Denle! ¡Denle! ¡Ah! ¡No me están ayudando! ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué no me ayudan? No, ya valió. Ahí está ya. No, pues ya valió. A ver. ¡Ay! Ahí viene el calamar, ¿eh? El calamar se está acercando cada vez más. No sé si nos está viendo o qué, Pex, pero... Pero se está acercando más de lo que yo quisiera acercarme a un calamar gigante. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Adiós. Viene, viene. Adiós. ¡Viene, viene! Joder, es desgraciado. Lo malo es que es difícil atinarle con la espada cuando estás aquí. Peló uno. Peló dos. Bien. Dos monstruos del lago Ness pelaron con el filo de mi espada. Ahora a buscar al mosasaurio. Por enésima vez. Aguas. ¡Ahí viene el calamar! ¡El calamar! Aguas. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Elévense, elévense! El calamar no sube a la superficie. ¡Elévense! En vez de ir hacia adelante, vayan hacia arriba. Y el calamar los deja de perseguir. ¡No me callo! Y el mosasaurio está a un lado de él. Míralo. Ahí viene. Bien valiente, ¿no? Bien valiente estando al lado del mosasaurio. ¿No es cierto? El mosasaurio no está. No, es el del remolino. Lo tengo en la mira, el moza. Hasta donde alcance a tanquear su zapito. Hasta donde alcance a tanquear su zapito. Denle. Ya cuando vean que le bajaron media vida al zapito y ahora sí se van. Pero si les tanquea, que les tanquee lo más que se pueda. Híjole, no le estoy atinando nada. Está aquí abajo de la piedra. Vengan. ¡El calamar está en medio de él! ¡Ay, no manches! ¡No me ha caído! 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 ¿A quién agarraron? ¡Estoy de cierto! ¿A quién agarraron? ¡Me agarraron! ¡No! ¡Omega! Pégale, pégale. Pégale de Bryce. Y si ya agarró a alguien, el calamar cuando agarra a alguien ya... ¿Ya te zafaste? Ok. Ok, ok. El calamar cuando agarra a alguien ya no puede seguir pegando, ¿eh? Solamente le puede pegar al que agarró y ya. Así que si llegan a agarrar a su sapo o algo, lo mejor que pueden hacer es agarrarse los espadazos al calamar. Oigan. Están de parejita. ¿Y el mosasaurio? Están de parejita con el mosasaurio. Aquí está conmigo. Ahí está adelante. Hola, señor mosasaurio. Yo no lo veo, ¿eh? Aquí. Está enfrente de mí. Ya lo vi. ¿Le están dando? Sí. Yo ya le di uno. Eso, eso, eso. Híjole, el calamar como que quiere venir, ¿eh? Como que quiere venir. No es por asustarlos, pero como que el calamar quiere fiesta. Como que se enojó porque no lo invitamos a la fiesta. Aguas. 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 ¡Corre, zapito! Digo, nada. ¡Nadale, zapito! ¡Vienen los dos detrás de nosotros, el calamar y el mosasaurio! Sí, de hecho sí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. El calamar ya se fue a perseguir a quién sabe quién. El calamar por ahorita se fue a perseguir a quién sabe quién en quién sabe dónde. Así que no me preocupo mucho. ¡Denle eso! Siganle dando, siganle dando al mosasaurio. Siganle dando al mosasaurio. ¡Siganle dando al mosasaurio! Eso, le di otro dardazo. No veo al calamar, ¿eh? Si alguien lo ve, grite calamar. Y de volada todos nos elevamos. Pues no quiero gritar calamar, pero voy a gritar medusas. Están casi atrás de nosotros. Va, va, va. Remolinero. Remolinero, remolinero. ¡Ya se durmió! ¡Ya se durmió! ¡Se durmió! ¡No tengo carne! Suban, 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 suban. Despejen la zona. Hay que atraer a los depredadores hacia arriba y nos los reventamos estando aquí arriba. Y que se quede el mosasaurio ahí, solito y abajo. Solito y abajo. Tiburones, tiburones. Son los primeros en pelar. Peló uno. Otro más. Peló otro tiburón. Ya me reventé a dos. Vamos, vamos, vamos. ¿Tienes carne, Omega? No. Yo tengo de pescado. ¿Creen que funcione la de pescado? Sí, funciona la de pescado, pero se va a tardar un rato en tamearse, eh. ¿Qué onda con esto? ¿Qué les pasa? ¡Dejen a mi sapo en paz! Lárguense. ¡Escorias! Ahí está. ¿Ya se tameó? ¿Ya se tameó? ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Sígueme, sígueme! ¡Sígueme, pequeño moza! ¡Vámonos todos a la superficie! ¡No, no es cierto! ¡Se despertó! ¡No te creas, eh! ¡Se despertó! ¡Se despertó el mozasaurio! ¡No manches, neta! ¡Sí! ¡Se despertó el mozasaurio antes de que lo pudiéramos tamear! ¡Aguilas, aguilas, aguilas, aguilas! ¡Ay, me agarró el calamar! ¡Me agarró el calamar! ¡Me agarró el calamar! ¡Me está pelando! ¡Ayúdenme! 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 ¡No! ¡No! ¡Mi sapito! ¡Mi sapito! ¡Peló mi sapo! ¡Peló mi sapo! ¡No, ya valió! ¡Vienen las medusas por mí! ¡Vienen las medusas por mí! ¡Vienen las medusas! ¡Y viene el calamar! ¡Y las medusas! ¡Y el calamar! ¡Y las medusas! ¡Y el calamar! ¡Y el calamar y las medusas! ¡No, no, no! ¡No estás muy grosa! ¿Qué pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? ¡Se le bajó muy rápido! ¡No manches! ¡No manches! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Nada tan despacito! ¡Vámonos! 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 ¡No te muevas! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya estamos fuera de peligro! ¡Ya estamos fuera de peligro! Esto, esto ya es personal. Esto ya no es tanto por el mosasaurio. Esto ya es personal. En venganza por el pobrecito Don Ranón. ¿Sí fue Don Ranón el que se murió? ¿Sí, no? ¿Cuál otro se va a morir? Esto es por vengar a Don Ranón. Nada más por esa simple... Va por ti un pez pescador. ¿Pez pescador? Sí, ya lo oyenté. Ok. 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 ¿Dónde está? ¿Quién? ¿El mosasaurio? No sé, pero el calamar ahí está a la derecha. Ya, ya, ya había el mosasaurio. Denle, denle, denle. Ustedes son los tanques. Ustedes son los tanques ahora. Les toca. Les toca. Yo mientras voy a grabar toda la acción desde aquí. Es lo único que me queda a mí. Y atinarle uno que otro dardo casual desde lejos. ¡No! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí el calamar! ¡Me va a tragar! ¡Me va a tragar! ¡Me trago! ¡No! ¡Suéltame, infeliz! ¡Suéltame, infeliz, calamarcito! ¡Eh! 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 ¡Me querías tragar, no! ¡Desgraciado este! ¿Lo mataste? Sí. Lo matas, ¿eh? Lo maté, pero no veo nada. Lo maté, pero no veo nada. ¡Sálvenme! ¡Sálvenme, chavos! ¡No tengo energía! ¡Me quedé sin energía! ¿Dónde estás? No te veo. ¡No tengo energía! ¡Ayúdenme! ¡Ay, no! ¡Viene por mí este infeliz! ¡Se durmió! ¡Ya se durmió! ¡Voy por ti! ¡Te voy a pegar un gancho! ¡No, no, no! ¡Arrímame, arrímame! ¡Tengo carne de primera de pescado! ¡Por eso! ¡Te voy a poner un gancho! Ok, pero dale, acércame a él, ¿eh? ¡Acércame al mozasaurio! ¡Esperame! ¡Estoy perdiendo la cabeza de la rana! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Apúrale, que vienen por mí! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué? ¡No te di! ¡No me diste, Omega! ¡No me diste! ¡Ay! ¡No te puedo dar! Si te montas a un sapo, este, recuperas la energía, te lo presto. Este, creo que no, ¿eh? Creo que no. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí lo recuperas. No, si estás abajo del agua, no. Según recuerdo yo, no funciona así este negocio. ¡No manches! Un buen de pescado de primera que me dieron, ¿eh? Pescado de calidad. Pescado de primera crudo. ¿Le meto otro flechazo? ¿A quién? ¿Almoza? Ah, no, ¿verdad? No, no, va bien, va bien, va bien. No, ya con la carne de primera ya queda suficiente. No quiero espantarlos, pero va de conciencia tiene. Ya, ya quedó, ya quedó, ya quedó. Ahí está. Es nuestro. Vámonos. Es nuestro. ¡Sáquenme! ¡No me abandonen aquí! ¡No me abandonen! Ya, ya, ya me quité mucho peso. Ya me quité mucho peso. Venga, se viva. No, pues suéltame entonces. ¡Suéltame entonces! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Omega! Híjole. Bueno, voy a tratar de salir así. Oye, pero me regresaste energía, ¿eh? Sí sirvió de algo, Omega. Mientras me tenías enganchado, recuperé energía. Aguas, ¿eh? Aguas, aguas. ¡Puercos, puercos, 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 puercos marranos apestosos. ¡Puercos marranos, puercos marranos! ¡Sáquenlos, saquenlos, escopetazos. ¡Sáquenlos, escopetazos! ¡Sáquenlos! ¡Denles, puercos! ¡Muérate, puercos! ¡Así te quería agarrar, puercos! ¡Así te quería agarrar, puercos! ¡Puercos, puercos! Sí, déjalo que venga. Déjalo que venga. Es muy inteligente. Chutiranus. Alguien le está pegando a Nessie. Alguien le está pegando a Nessie. Oigan, ¿y qué pasó con el Mosasaurio? Sí, llegó a la superficie. Se cayó como trapo. Sí, aquí está atrás de mí. Se cayó como... Como franela. ¿Cómo es posible eso? Ahora tenemos... Yo me voy a ir en el... En el... Este... En el Nessie. Híjole, ¿saben qué fue lo que me falló ahí? Tengo montura ascendente de Vilcebufo. Y no se la puse a Don Ranol antes de venir. Sabía yo dentro de mí que tenía que ponerle esa montura antes de traérmelo. Y no se la puse. A Don Ranol. No escuchaste tu cocoro. No escuché mi cocoro exactamente. No escuché mi cocoro como tenía que haberlo escuchado. ¿Tienes ballesta? Yo sí. ¿Por qué? Te paso unos ganchos para que te cuelgues al... No, pero tengo a Nessie. ¿No? Ah, bueno. Tiene montura. ¡Vámonos! Tengo a Nessie, vámonos. Vámonos, directo a la home. Estas tú se van a agarrar con las medusas, ¿no? ¿Cómo? Estas sí se van a agarrar con... Ponlo en pasivo, ponlo en pasivo. Ya le sirvé pasivo. Ya nada más hay que irnos directo. Y si alguien lo llega a provocar... Ya no va a pasar nada. Se ve bien épico cómo me va persiguiendo el mosasaurio en el monstruo del lago. Nessie, pues es una persecución de dinosaurios. Legendaria. Lo que pasa es que en el laguito donde estamos no cabe. Cabrá por la puerta, ¿no? No está bien retirado ese lago. Nah, sí cabe. Nessie cabe. Si cabe el Nessie, el Nessie está igual de grandote. No, no cabe. Está intentando entrar y no cabe. O está mongolo o no cabe. Pues más bien está baboso, porque eso por eso no entra, pero... Mira, trata de entrar por la pared el men. Mejor le voy a poner la montura. ¿Quién ya está en la casa? Yo. Dice Omega, yo, y está aquí enfrente de mí. Está ahí en la casa, mira. Sí, pero no estabas cuando pregunté. Dije, ¿quién ya está en la casa? Dije, ¿quién ya está en la casa? Y dice Omega, yo, y está aquí enfrente de mí. Ya la traigo conmigo. Venga, 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 síganme, síganme, síganme. Les voy a dar un paseo en el recién estrenado último modelo. Qué cabezota, véanlo aquí. Acérquense aquí a la orilla nada más. ¿A quién se mueve? Ah, caray, ¿se me trabó esto? ¡Se me trabó esto! Hola, ¿me escuchan? Estás viéndonos. Sí, de hecho. Se me trabó. ¡Doy de vuelta! Ya reviví. O sea, me morí. Me morí de Bray, pero he revivido. No pasa nada. Sí, Lázaro. No pasa nada. ¿En qué nos habíamos quedado? Sabe que trae ya se las balas. Ah, ibas a ponerle la montura. Al Maciosorio. Ah, chicheto, vean la sonrisota que tiene. Mira, está tan feliz. Vamos a ponerle vida. Vamos a ponerle daño. Tiene 7000 de vida ya. Tiene 7000 de vida ya. Nada más le subimos de... Vamos por el... ¿Por el qué? Ah, no, ya lo mataste, ¿va? ¿Por el calamar iba a decir? Sí, el calamar lo reventé. Sí, el calamar se pasó de listito conmigo y terminé reventándome. Al pobrecito. Apenas me había pescado el pobre. Se comen a un mena allá abajo. ¿Lo salvamos? ¿Lo salvamos? ¿Lo salvamos, eh? ¡Vamos! ¿Cómo le hiciste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Malditos! ¡Déjenlo! ¡Me lo reventé! ¡Me lo reventé! ¡Me lo reventé! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Espérate que todavía se lo siguen tragando acá unos... unos tiburoncines. Unos tiburoncines. Se la siguen haciendo de jamón. Se la siguen haciendo de jamón. Atacar a mi objetivo ya que se defienda el mono este. Ni se defiende ni nada. Sígueme, sígueme, sígueme. Vamos, vamos. Sígueme, sígueme. ¡Lo salvé! ¡Lo salvé! Y el Omega está pegado. Yo he ido a la acción. Tengo un Omega pegado a la cola. ¡Ayuda! El Debrai se quedó ahí. Está hasta abajo, Debrai. El Debrai se quedó abajo. Y ahí van las medusas, eh. No es por asustarte, Debrai, pero ahí van las medusas. No, ya mate. Ese trae montura. ¡Ah! Me lo agarraron a este. ¡Alzate, alzate, alzate! ¡Viene por mí las medusas! No, no, no. ¿Me lo reviento? ¿Creen que me lo alcance a reventar? ¿A flechazos? ¡Me están matando a las medusas! ¡Ayuda! ¡Me rompieron todo! No, ya valiste, Omega. ¡Ya valiste, Omega! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya. Yo estoy aquí. ¿Ya se salvaron? ¿Nadie se ahogó? Sí. No, ya. ¿Dónde andan? ¿Ya están en la superficie? Sí. ¿Ok? De hecho, yo las maté. Mientras Omega y Debrae llegan aquí a mi posición, yo me voy a reventar a unos... A unos brontos. ¡Pelas! 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 ¡Caen como si fueran cualquier porquería estos pobres! ¡Caen como si fueran cualquier porquería! ¡Ah, caray! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Omega? ¡No le atinas! Le tienes que atinar así. ¡Wow! Bueno, gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like y dejando su comentario. Compartan los videos con sus amigos y síganos a través de las redes sociales para que se enteren, como siempre, de todo lo que se va subiendo al canal. Y no se pierdan el capítulo en el canal de Omega y de Debrae para que puedan ver el capítulo en sus perspectivas. ¿Qué me estaban haciendo mientras yo andaba desconectado, eh? Este... Nada. Muchas cosas. ¡Mondrigos! ¡Bien que los conozco! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Ah! ¡Me robó ese infeliz! ¡Me robó ese infeliz! ¡Mátenlo! ¿Qué me robó? ¡Mátenlo! ¡Agárenlo! ¿Alguien vio qué me robó? No. No. No sé qué me robó, pero algo me robó, eh. Algo me robó y no sé qué es. Se quedó aquí bugueado, miren. ¿Dónde? Aquí. ¿Pero no vieron que haya tirado una cajita o algo? ¿Que me haya robado algo importante? No. No, yo no vi nada, la verdad. Bueno, mal le vale porque tengo cosas valiosísimas. Como esto, miren. ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! Díganme, les enseño lo que me dropeó el calamar. A ver. ¡Vengan, vengan, vengan! ¿Dropeó? ¡Chequen esto! A ver qué te dropeó. ¡Chequen esto! Hola. ¡Ah, caray! Tentáculo de... ¿What? Un trofeo más para nuestra colección. Este trofeo muestra tu valía como cazador del mal. ¿Saben qué? Solo por eso, nuestro siguiente reto va a ser tamear a un calamar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Pah, qué va? ¿Había sido? Me parece perverso. También me dropeó aceite. Pero un aceite todo raro, miren. ¡Ah, órale! Pero dice que también se puede refinar.